La vida aún amándola tanto No la siento igual Jamás sabré lo que el amor nos puede dar Mi vida estando junto a ti Me hace olvidar, me hace creer Estar siempre feliz Si tú no estás, ¿cómo podré olvidar? La vida aún amándola tanto No la siento igual Amor sabré lo que el amor nos puede dar Mi vida estando junto a ti Me hace olvidar, me hace creer Estar siempre feliz Me hace creer Ser feliz Creo Ser feliz Ser feliz Creo Ser feliz Si tú no estás, ¿cómo podré olvidar? La vida aún amándola tanto No la siento igual No la siento igual No la siento igual Estar siempre Estar siempre feliz No la siento igual 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 Sé planejar Bener